Juan, ya no algo, el candilarisco de mi corazón Vólvete a mi tierra, llévate mis copas y cántalas vos Vólvete a mi tierra, llévate mis copas y cántalas vos Que ni se lo sepa, como lo he sentido casi con dolor Sembrando mis versos allá en la quebrada Decíselo vos Que toda la puna vibre con el eco de cada canción Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Pero que sea vos Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Pero que sea vos Quiero darle al bien Un poncho de notas con flecos de sol Que envuelto en mi zamba la silba y las baila Te díselo vos Que envuelto en mi zamba la silba y las baila Te díselo vos Si te pones triste Pensa que en la noche embrujada estoy yo Que si se ha perdido mi canto en la sol Perdurará en vos Perdurará en vos Que si se ha perdido mi canto en la sol Perdurará en vos Que si se ha perdido mi canto en la sol Que toda la puna vibre con el eco de cada canción Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Pero que sea vos Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Pero que sea vos Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Que alguien la sentó en tu